La verdad es que yo amo a Los Ángeles Azules, porque aunque en la calle muchas veces existían muchísimos prejuicios acerca de ellos, el día que yo los encontré o que ellos me encontraron a mí, fue el primer encuentro realmente humano en muchísimos años. Conmigo sucedió algo muy particular, yo nunca le presté atención a Los Ángeles Azules, fue una persona que me dijo que Los Ángeles Azules los llevaban a uno a un hogar que se llamaba Bacatá, así que yo me dirigí al hogar Bacatá y me recibí un ángel azul. Yo estaba en el puente, entonces pues caí toda entumida ahí con eso, que ya no me gusta ni hablar de eso, y pues llegaron y dijeron que si podían, que si podíamos ir a bañarnos, a cambiar. Pues sucedió que ese mismo día que yo llegué al hogar Bacatá, pues vi cómo funcionaba, cómo iba, al otro día me salí, volví por dos o tres días siguientes y ya el tercer día decidí quedarme. Fue una profesional, no se me olvida, Sandra Flores, a la que yo le solicité que me quería quedar en el grupo de seguimiento interno en el hogar de paso, y ella inmediatamente me metió en la lista y me metió al grupo de seguimiento, sin dudarlo. Y esa humanidad, ese calor humano, me atrajo tan profundamente que fue cuando decidí ingresar en el programa y después de eso mi vida definitivamente se ha cambiado bastante. Y yo les doy gracias a ellos también, porque también me dieron esa oportunidad, y cuando estuve allá y me bañé y me cambié, me dijeron que si quería internarme para que dejara el vicio, y para que tuviera mis oportunidades, no fuera otra persona de la calle que lo rechazan o lo maltratan, lo gritan. Y aquí estoy después de casi seis meses, estoy aquí firme todavía, y por eso le agradezco a todos los profesionales de Bacatá, del CAD, y obviamente de aquí del hogar el camino que me tienen firme y muy bien. Me parece que este es de los mejores proyectos humanos y sociales en este momento, con mayor valor de marca, con mayor valor de misión y visión corporativa, desde la humanidad, que pueda gerenciar una alcaldía. Por eso yo participo activamente en este programa. ¿Usted quiere compartir en un año de la OCEA? Muy posiblemente la OCEA.